La mamoplasia de aumento es el procedimiento estético más popular del mundo por sus excelentes resultados. Sin embargo, son muchas las dudas que surgen sobre esta cirugía. Por eso, si usted está pensando en realizarse una cirugía de senos o mamoplasia de aumento, en este video podrá descubrir junto al cirujano plástico Ricardo Bonilla todas las dudas que surgen antes de la cirugía de senos. Además, conozca el testimonio de Angélica Torres, una paciente satisfecha con sus resultados de cirugía de mamoplastia de aumento. La candidata ideal para una mamoplastia de aumento es aquella paciente entre los 18 y 25 años que tiene ausencia de glándula mamaria o aquellas que después de tener familia deciden aumentar el tamaño de su gusto para sentirse más armónicas, para tener glándula mamaria, que es signo de belleza en nuestra época. Me preguntan, ¿las mujeres que se realiza mamoplastia de aumento pueden lactar? Claro, no hay ningún inconveniente. Independiente de la técnica, pueden continuar lactando. Me llamó Angélica Torres y me realicé un aumento de senos con el doctor Ricardo Bonilla. Decidí operarme con el doctor Ricardo Bonilla porque él me brindó mucha seguridad cuando vine a consulta y dije, no, este es el doctor que me va a operar. Es importante hablar del caso de Angélica, una cirugía que me tiene muy satisfecho, no solamente por los resultados, sino la felicidad y la sonrisa que veo a lo largo de los controles, en este caso el que he seguido por más de dos años. La recuperación fue muy fácil. Ya después del tiempo vi los resultados y me gustaron mucho. Ya era totalmente diferente a lo que tenía y pues esto cambió mi vida radicalmente. Una pregunta importante es, ¿cuándo puedo regresar a mi trabajo o a mi vida normal después de una mamoplastia de aumento? Es importante destacar que la paciente retorna entre 8 y 10 días a su trabajo, a su vida de rutina. Sin, no es esta paciente una deportista. Porque si una deportista y que depende de esto y hace training todos los días, tiene que esperar al menos entre 4 y 6 semanas. Yo le recomiendo al doctor Ricardo Bonilla porque es excelente persona, profesional en lo que hace y pues me siento muy feliz con el aumento de senos, ya que me siento muy atractiva y pues siento que ahora robo más miradas. La satisfacción que produce la cirugía de aumento de senos en quien se la realiza es asombrosa, ya que con esta cirugía no solo se logra un escote atractivo, unos senos hermosos y más femeninos, sino también un incremento importante en la autoestima de las pacientes. Consulta al doctor Ricardo Bonilla, un cirugano plástico con gran experiencia y excelentes resultados en la mamoplastia de aumento. Gracias. 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 Gracias.